Siete de la mañana, cuarenta y un minutos, siete cuarenta y un. Saludamos a esta hora al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Señor alcalde, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a todo el equipo de la FM y a los oyentes que nos acompañan. Felicitaciones por este aniversario. Gracias, señor alcalde. Es usted muy amable. Miren, para nadie es un secreto que el tema hoy por hoy en Bogotá, por lo menos de la opinión pública, señor alcalde, es el de la seguridad. Tema que usted ha enfrentado y está enfrentando y está trabajando fuertemente frente a esto. Alcalde, ¿por qué no le dice a los bogotanos, a todos los que lo estamos escuchando, que vivimos en esta ciudad, qué se está haciendo y cuál es el verdadero panorama, el que usted reconoce está ocurriendo en términos de seguridad en la ciudad, alcalde? Bueno, Luis Carlos, desde la alcaldía traíamos el principal reto que íbamos a enfrentar, que era la seguridad. Así expresían todas las encuestas y la preocupación de la gente durante el año 2019. 7.42, vamos a arreglar la llamada, por favor, con el señor alcalde de Bogotá. Tema crucial, que es el tema de la seguridad en Bogotá, el tema de lo que estamos registrando en Bogotá, en la capital, es prácticamente todos los días. Todos los días, Luis Carlos. Lamentablemente es una seguidilla de asaltos en restaurantes, en la vía pública, el caso de sicariato que vivimos la semana anterior en el parque de la 93 y otros episodios más de violencia. Ya está el alcalde. Alcalde, ¿nos escucha mejor acá? Sí, yo los oigo perfectos. ¿Ustedes me oyen? Sí, señores. ¿Qué parece que se dañó la comunicación un poco cuando estaba arrancando la respuesta? Por favor, alcalde. Bueno, perdón, Luis Carlos. Mire, yo le decía que desde antes de llegar a la alcaldía sabía que el reto de la seguridad iba a ser el principal. La ciudadanía sí nos lo manifestó durante el año 2023 y por eso inmediatamente fue designado el nuevo comandante de la Policía de Bogotá. Nos sentamos con el general Gualdrón para diseñar una nueva estrategia operativa que cambió varias cosas de cómo estaba funcionando la policía en Bogotá. Replanteamos la operación en términos de cuadrantes, en horarios, en zonas. Trabajamos para crear unos grupos de reacción inmediata. Creamos figuras como el grupo Arcángel. Diferentes herramientas distintas de acciones para poder enfrentar el reto que teníamos en seguridad. Eso ha producido algunos resultados. Si uno se rige por las cifras oficiales de Cierco, que es el sistema de la policía, ha habido una reducción de homicidios de un 13% en lo que va a corrido del año comparado con el mismo periodo del año pasado. Ha habido reducciones en otros delitos como hurto a comercio, hurto a personas. Pero hemos visto también una racha de ciertos delitos que han ocurrido en algunas zonas de Bogotá. Rachas, digamos así, nuevas que han afectado mucho la seguridad y que reconocemos. No es un problema de percepción, es un problema de realidad. Eso está ocurriendo, ha ocurrido en Bogotá. Y lo que hemos visto es que la estrategia operativa que implementamos obviamente requiere de una evaluación permanente y de ajustes y de complementos. A veces cuando se actúan ciertas zonas, pues obviamente se logra un impacto positivo en esas, pero se puede estar afectando otras zonas porque se traslada el delito a otras zonas. Y eso es lo que hemos venido evidenciando en esos puentes. Alcalde, buenos días. Los saluda Juan Lozano. Vimos a propósito de lo que usted señala que la exalcaldesa Claudia López, de quien usted recibió una muy difícil herencia en materia de seguridad, dice que contrario a estas cifras, comillas, en ningún mes de mis cuatro años de gobierno, la extorsión y los ataques armados a comercio crecieron tanto como en este mes y medio. ¿Cómo responderle a Claudia López y cómo aplicar la tecnología, las recompensas, toda la batería que usted ha anunciado hoy para revertir esa tendencia? Parece que se nos ha caído la llamada, don Juan, otra vez con el alcalde. Estamos tratando de volver a restablecer esta comunicación. Leía un artículo, no sé si fue en Semana, de Alejandro Falla, que hablaba de su experiencia cuando intervino para ayudar a una pareja que estaba siendo asaltada. A él lo acuchillan, lo apuñalean. Pero lo peor de todo es que la gente no puso después la denuncia. Claro, es cierto. Don Juan, el alcalde ya está de nuevo, por favor. Yo creo que perdió. Alcalde, usted alcanza a escuchar la pregunta. Alcalde, aquí estamos, no se escucha. Aquí hay un problema grande. Claramente tiene un problema de comunicación. Debe estar por la circunvalar. No, estoy aquí cerca de Corabastos. Alcanzó a escuchar la pregunta de Don Juan. ¿Alcanzó a escuchar usted la pregunta de Don Juan Luzano? No, no, no. Por favor, Don Juan, hagámosla para que el alcalde lo responda. Alcalde, buenos días. Le preguntaba por lo que ha dicho Claudia López, que sostuvo que, comillas, en ningún mes de mis cuatro años de gobierno, la extorsión y los ataques armados a comercio crecieron tanto como en este mes y medio. Cierro comillas. Le preguntaba su reacción frente a esto que dice Claudia López y las acciones que usted anunció hoy para enfrentar ese fenómeno. Recompensas, tecnología, todo lo que usted ha dicho. Pero, Juan, antes de responder esa pregunta, permítanme terminar un poco lo que les estaba diciendo. Y es que esta nueva estrategia operativa Bogotá Camina Segura requiere de ajustes permanentes. Y así tiene que ser una política de seguridad, tener la capacidad de tener un fin, unos objetivos que toman tiempo seguramente, pero que requieren también una evaluación permanente. Y así lo hemos hecho. Y gracias a eso es que hemos podido articularnos con el general Salamanca, que nos ha anunciado apoyos adicionales. Hemos recibido el apoyo de 150 policías adicionales para investigación criminal e inteligencia que llegaron en las últimas dos semanas, más o menos. Este fin de semana llegaron 700 policías adicionales que van a fortalecer la estrategia a través de una operación que se llama la Operación Bogotá y fortalecen la estrategia precisamente en corredores de movilidad, en sistema de transporte público y en puntos críticos de hurto como Parque 93, Zona G, Zona T, en Kennedy, entre otras. Y hoy también anunciamos la llegada de 100 policías que van a crear un grupo especial contra el hurto y el homicidio en Bogotá, que ese sí va a estar un poco operando en todas las zonas de Bogotá donde se requiere a través de las investigaciones de inteligencia, según indiquen esas investigaciones. Entonces estamos trabajando, somos conscientes que hay un problema de seguridad, estamos trabajando para resolverlo y nos estamos articulando bien además con la Fiscalía para ser efectivos, porque no sirve de nada fortalecer en cierta forma la capacidad operativa de la policía, articularnos mejor, capturar delincuentes que salgan libres en cuestión de minutos o de horas. Ahora, frente a la pregunta de Juan, a ver, las cifras de Cietco que uno compara el año pasado con este año indican una reducción en lo que tiene que ver con el hurto a comercios. Lo que pasa es que ha habido una nueva modalidad que ha tenido, digamos, un impacto grande obviamente en la seguridad, que es la que hemos visto donde entran a ciertos sitios en Bogotá, han entrado y han llegado a unas especies de robos masivos en comercios o restaurantes. Esa modalidad sí la hemos visto crecer, pero en general en términos de hurto a comercio ha habido una reducción significativa. Entonces no corresponde eso con la realidad a lo que manifiesta la exalcaldesa. Ahora, frente al tema de extorsión, sí voy a decir que sí ha habido un aumento de las denuncias. Pero yo le digo una cosa, Juan, yo creo que esas denuncias aún tienen un gran subregistro. Hay una cantidad de extorsión, infortunadamente, que ocurre en Bogotá que no es denunciada por miedo. La gente tiene miedo a denunciar y estamos trabajando es en articular todos los esfuerzos necesarios para facilitar la denuncia y para proteger a las personas que son víctimas de extorsión. La extorsión, por ejemplo, en enero del 2023 versus enero del 2024 pasó, si mal no recuerdo, de 70 a 115 casos. Son muchos más que 115 casos. Estoy seguro que son muchos más. Esas son apenas las denuncias. Entonces tenemos que trabajar para que la ciudadanía que es víctima, los comercios, comercios barriales, restaurantes, diferentes puntos de la ciudad que son víctimas de extorsión y que los amenazan diciendo que usted llega a alertar a la policía y le ponemos un petardo o agredimos a sus clientes, pues sientan la confianza para actuar, para manifestar a la policía y reciban la protección necesaria. En muchos casos, Juan, están, por ejemplo, utilizando el nombre de organizaciones reconocidas en términos mediáticos, Tren de Aragua, Los Maracuchos, cosas que existen, que operan, pero hay otros grupos pequeños que utilizan esos nombres para generar miedo eventualmente en el comercio y actuar pidiendo. Alcalde, buenos días. Los saluda William Calderón. Bien importante eso que ha mencionado usted y partiendo del diagnóstico que da. Alcalde, ¿los escucha? Alcalde. No, usted, la comunicación... ¿Se me escuchan? Sí, la comunicación es muy mala. Lo escuchamos... ¿Se me escuchan? Sí, usted no se escucha, alcalde. Sí, no, les terminaba diciendo, en enero logramos 19 casos de extorsión judicializados en flagrancia y eso ayudó mucho. Tenemos que multiplicar eso, porque hay mucha extorsión que hoy no está siendo denunciada. ¿Alcalde? No, es que yo creo que el alcalde está en un sitio... Está en un sitio donde no nos oye muy bien. Lo mínimo es garantía de comunicación. Se le va la señal alcalde, ahí no se escucha. Intentemos esta última pregunta, William, porque no quiero que la audiencia... Yo los escucho perfecto. Y con el mayor respeto y al alcalde, hay que invitarlo a que pase una mañana con nosotros acá. Sí, sería lo ideal. Alcalde, puntual. Lo lamento mucho y ofrezco excusas al alcalde y a la audiencia, y más faltaba. Claro, sí. Alcalde, puntualmente, necesitamos más pie de fuerza en Bogotá. Ya decía usted que cuenta con el apoyo de la Policía Nacional con más hombres, pero ¿es insuficiente eso? ¿Qué le parecería, por ejemplo, las propuestas que se han hecho de que reservistas o personal que está en oficinas hoy invadiera las calles de Bogotá para dar presencia, vigilancia en las calles de la ciudad? Bueno, parte del esfuerzo de los 700 hombres viene precisamente de personal de las diferentes direcciones y escuelas de la policía que nos va a apoyar. Y eso es indefinido, mientras que entra el famoso plan 20.000 que ustedes tal vez conocen, de la incorporación de 20.000 nuevos policías a la Policía Nacional durante este año. Y un número importante de esos 20.000 va a venir para Bogotá. Entonces, sí necesitamos más pie de fuerza, sin lugar a dudas, se requiere más. Es bueno lo que ha llegado, necesitamos que llegue mucho más, que se concrete eso del plan 20.000 para Bogotá. Pero además le menciono a William un tema adicional, y es que vamos a trabajar para que en el plan de desarrollo quede incorporada una propuesta que permita que Bogotá, con recursos propios, pueda financiar, ya no como ocurrió en el pasado, sino también el funcionamiento, digamos el gasto recurrente, es poder incorporar pie de fuerza que sea pagado por Bogotá. Alcalde. No, ya sé. No, pero es que tengo una última pregunta. Tengo una última pregunta. Sí, tengo una última pregunta. Esperemos a ver que él va a volver, él va a volver. Lo que le entendí es pie de fuerza pagado por Bogotá. Sí, no, él va a volver, alcalde. Pero a la Policía Nacional. Es que tengo, ¿sabe cuál es la pregunta que tengo? ¿Cuál es su proveedor de servicio celular? No, no, es horrible. O sea, es que si el alcalde de Bogotá... Que 5G, que no sé qué vaina, esto es imposible. Aquí hemos hablado con gente en KIF. Es imposible. Hemos hablado con gente en Gaza. Hemos hablado con gente en Barranquí. Es decir, pero con el alcalde de Bogotá no podemos hablar porque no tiene señal. Y obviamente la gente que está en su casa entiende esto porque lo vive todos los días, pero no. Y no, y quizá no pueden ir a la vez por los trancones. No, 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 pero es que es imposible. Es lo único que quiero porque el alcalde está sufriendo más que nosotros. El viejo cuento de que es que voy por la circunvalar. ¿Alcalde está ahí? ¿Alcalde? Sí, aquí estoy. Mire, discúlpenos, alcalde. Y la entrevista ha sido muy fracturada. Tengo una última pregunta. ¿Quién es su proveedor de celular, alcalde? Aquí no sé por qué este término no es mío, es de Juliana. Pero Juliana, ¿qué proveedor tiene? Está increíble. En el recorrido que salimos del portal América y llegamos aquí a Banderas. Y en ese recorrido se ha cortado cinco veces. ¿No entiendo la verdad? Por eso, por eso, alcalde. Dígame quién es su proveedor, alcalde, por favor. Yo no sé cuál es su proveedor. Hay que hablar con el secretario de tecnología. Vamos a hacer esto. Esperamos que el 5G ayude en eso, ¿no? Ahí está fluyendo, ahí está fluyendo. Pero, alcalde, quiero invitarlo porque esto tan tropezado es difícil, sobre todo en un tema tan crucial. Y usted ya nos dio un diagnóstico grande y nos encantaría poder hablar de este y otros temas más. ¿Le parece, abrimos su agenda con su gente para que venga aquí a la cabina y hablamos con más detenimiento, alcalde? Los troncones. Listo. Asumo ese compromiso allá y allá también. Porque usted sabe que nosotros estamos con Bogotá, con su ciudad, con nuestra ciudad, que es muy importante que esto esté bien y que los bogotanos estemos bien informados. Alcalde, le agradezco por su tiempo y vamos a hablar con su gente para que tan pronto como mañana, pasamañana, esté usted acá. Perfecto. Muchas gracias y me expulso por esas interrupciones. Gracias a ustedes. Gracias, alcalde. Un problema del proveedor, no del alcalde. No, 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 pero eso sí. No es un problema del alcalde. Que bote ese celular a la caneta. Hay que reclutar un buen secretario de tecnología. Seguridad de comunicaciones. Pero es muy importante de verdad hablar con el alcalde porque, claro, la ciudadanía cree que todo lo tienen que hacer los alcaldes y la fuerza pública y la policía. Y resulta que no, pues hay una gran responsabilidad también de nosotros denunciando, mandando información. La justicia. La justicia. Es que la impunidad en este país es una cosa rampante como todas las personas los cogen y a las dos horas están afuera. No pasa absolutamente nada. 7.56. Esto es la FMDRC en las noticias como son.